José Salvador Masip Isalgué fue cineasta, ensayista, crítico de teatro, cine y literatura, realizador cinematográfico, narrador y fundador del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas. En 1955 se integró un grupo de jóvenes realizadores que firmaron el documental El Mégano, una denuncia de las precarias condiciones de vida y trabajo que tenían en los carboneros de la sienada de Zapata de la isla. Y es que José Masip como investigador ofreció conferencias, escribió artículos y ensayos sobre la historia de Cuba. Entre ellos colaboró con el historiador Emilio Roy en el libro Ideología de Antonio Maceo. También formó parte del grupo fundador de la sociedad cultural Nuestro Tiempo. Para conocer las danzas y la música yoruba, tal como han sobrevivido en nuestra tierra, tomamos una pequeña embarcación de pasajeros y nos vamos al otro lado de la bahía. La sólida formación intelectual y el ser poeta lo llevó a ser cineasta y pertenecer a ese extraordinario fenómeno cultural que fue el nuevo cine cubano. Pero como él mismo explicara, al mismo tiempo, ser cineasta le ayudó a ser poeta y a explicarse mejor el mundo. Reflejo de ello su documental Historia de un Ballet y los filmes de ficción, páginas del diario de José Martín y Baraguá. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Masip durante varios años presidió la sección de cine, radio y televisión de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Luego, por su meritoria trayectoria como pedagogo en el Instituto Superior de Arte, realizador cinematográfico y ensayista, recibió la distinción por la cultura nacional y el Premio Nacional de Cine, para en el 2014 con 87 años de edad, dejar cuantiosos aportes a la filmografía nacional. Ha sido Aline Galindo.